Ya están disponibles las bases para participar en el mercado navideño. La calzada del barrio nos regala una nueva exposición. Continúan los actos de campaña electoral. ¡Suspendido el partido Atlético Nubense-Pozo Blanco! Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 y el lunes 19 de noviembre. Comenzamos con una noticia de sucesos. Esta mañana los vecinos del entorno de la Plaza de Toros detectaron un fuerte olor a quemadón que algunos lo atribuyeron a candelas o incluso chimeneas. La voz de alarma la dio una persona al percatarse del humo que salía por una ventana. Rápidamente se desplazaron al inmueble miembros de la Policía Local y del Consorcio de Prevención de Incendios. También se desplazaron al lugar miembros del equipo de gobierno. Una persona ha requerido atención médica por inhalación de humo. La Concejalía de Comercio y Mercado de Abastos del Ayuntamiento de Pozo Blanco acaba de publicar las bases de participación para los empresarios que quieran participar en la quinta edición del mercado navideño que volverá a celebrarse en el mercado de abastos de Pozo Blanco del 13 al 16 de diciembre. Debido a la gran aceptación de este evento en anteriores ediciones, se vuelve a apostar por esta iniciativa que supone una importante dinamización para el sector comercial y turístico de Pozo Blanco en las fechas previas a la Navidad. Los comerciantes que quieran participar en el mercado navideño podrán presentar las solicitudes del 22 al 27 de noviembre en el registro de entrada del Ayuntamiento de Pozo Blanco. La adjudicación de los puestos se realizará por riguroso orden de registro de entrada, teniendo los comerciantes tres opciones de espacio según las preferencias del puesto a montar. Durante los días de celebración del mercado navideño se podrán encontrar en los distintos puestos diferentes productos relacionados con la Navidad, así como una cuidada decoración con motivo navideños. En base a esto se ofrecerá una programación especial navideña durante los días de celebración de la quinta edición del mercado navideño, como objeto de ofrecer a los visitantes y clientes una experiencia navideña. Tanto a la base de participación como en el anexo de solicitud podrán encontrarse en la web www.pozoblanco.es o en el registro de entrada del Ayuntamiento de Pozo Blanco. Durante el día de hoy se ha celebrado la segunda jornada de dinamización turística de las reservas Starlight de la provincia de Córdoba en la sede de la Mancomunidad de Municipios de Los Padroches, organizadas por el Patronato Provincial de Turismo de Córdoba con el objetivo de contribuir a la promoción y desarrollo turístico de los territorios con certificación Starlight, como en el caso de Pedroches y Sierra Morena, y dar a conocer a empresarios y emprendedores las posibilidades de desarrollo de nuevos productos y servicios en torno al recurso de la astronomía. El acto de inauguración ha estado presidido por el alcalde de Alcárdasejo, Luciano Cabrera, la diputada delegada de Turismo y vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo, Carmen María Gómez Navajas, la diputada delegada de Medio Ambiente auxiliadora Pozuelo y el presidente de la Mancomunidad de Los Pedroches, Juan Díaz Caballero. Durante su intervención, Juan Díaz ha resaltado que esa reserva Starlight ha abierto un abanico de posibilidades para que en Los Pedroches se desarrolle una nueva línea de reclamo turístico totalmente compatible con las actuales paisajes y entorno natural, gastronómico, ornitológico, arquitectónico, lo que ayudará sin duda a la activación económica de la comarca y también, por otro lado, a través de la astronomía. Está siendo una oportunidad para fomentar cultura científica en nuestra comarca a todos los niveles, desde colegios a universidades, ciudadanos en general, aficionados, noveles y expertos en astronomía. También ha dicho que la certificación como reserva Starlight no es la meta, sino que es un compromiso que se adopta en el territorio por parte de todos. Administraciones, empresas, colectivos y ciudadanía en general por la defensa y preservación de la calidad del cielo nocturno, el acceso a la luz de las estrellas y de los diferentes valores asociados, ya sean culturales, científicos, astronómicos, paisajísticos o naturales, de este espacio protegido, y que por eso todos debemos seguir trabajando para mantener tal denominación. Por su parte, la Mancomunidad de los Pedroches está apostando fuertemente por este proyecto desde el principio, asumiendo los compromisos económicos que suponen la certificación otorgada por la Fundación Starlight, y también con actuaciones como la construcción de miradores estelares en todos los municipios, con una importante inversión, así como la dotación de un presupuesto específico todos los años para llevar a cabo actuaciones de divulgación, formación y sensibilización con la contaminación lumínica, en colaboración con el Centro de Iniciativas Empresariales y Turísticas de la zona. También se está trabajando en una ordenanza municipal que regule el alumbrado público, comprometiéndose en primer lugar a los ayuntamientos en esta tarea. La Asociación de Vecinos La Calzada del Barrio vuelve a regalarnos una exposición. En esta ocasión, con el nombre Un Siglo de Cine. La Asociación de Vecinos La Calzada del Barrio 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 que venga y vea cosas muy antiguas que algunas se las contarán sus padres y otras sus abuelos que lo vean y vayan luego dialogando un poquito con los padres. Yo hoy de cine voy a hablar poco. Ahora que hable Eduardo un poquito y luego pues nos lo va a presentar un poquito también Serafín Pedraza que está más puesto que nosotros de cine. Así es que ya, Eduardo. Bueno, pues como el protagonista hoy es el cine nosotros somos unos meros espectadores hoy en esta función. El apoyo que siempre os vamos a una asociación tan viva como esta porque es envidiable la ilusión con la que tú nos llamas y con la que le pone todo el colectivo que siempre está aquí presente. Esto es una cita ya importante y nada, valorar el esfuerzo de coger y poner el patrimonio porque son muchas historias, mucha identidad con nuestra familia y nuestras raíces en esta exposición. Y nada, agradeceros que sigáis continuando con esta iniciativa que os da la vida, que nos da la vida y que nos identifica con Pozo Blanco. Así que yo muchas gracias. Ahora Serafín, pues que nos cuente un poco la parte que él ya más entiende desde el mundo del cine. Así que Serafín. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo. ¿Alguno cuando vea estas imágenes en televisión pensará que Serafín ha vuelto al ayuntamiento? Pues no, no. Vermeca, entre tanto concejal, no. Que nadie se asuste, no he vuelto al ayuntamiento ni hay intención de ello. Bueno, yo quería en primer lugar felicitar a la Calzada del Barrio, a su presidenta, a su directiva y a todas las asociadas y asociados porque cada año nos regalan una nueva exposición y cada año se superan más todavía. Es más, en este caso se han adelantado acontecimientos que van a ocurrir dentro de aproximadamente año y algo porque en el año 2020 el cine cumplirá 125 años. Un siglo y cuarto de vida que ya se dice pronto. El cine nació en 1895 de manos de dos franceses, los hermanos Lumière, que eran allí de la ciudad de Lyon y la primera sesión de cine tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en París. Aquí a España llegó un poco más tarde, llegó un año más tarde. En 1896 tuvimos ya el cine como espectáculo. Por cierto, un invento que los mismos hermanos Lumière no sabían lo que se iba a hacer con él. Ellos nunca creyeron realmente que de ese invento se fuera a sacar lo que después sabemos que ha ocurrido durante este siglo y pico de vida. Se pensó durante mucho tiempo que era un invento, bueno, diversión casi de feria y poco más, pero no que habían inventado un nuevo lenguaje y un nuevo arte, el séptimo, según se calificó después. Esta exposición, desde luego, yo la definiría con dos palabras que me parecen fundamentales. Una, memoria, nos pretende a recordarnos esos tiempos de la infancia, de la juventud, donde el cine era fundamental en nuestra vida. Un tiempo donde pasábamos muchas horas en los cines y nos cambiaba de nuestra vida cotidiana. Nos hacía vivir otras aventuras, otras historias, con otros personajes y tal. Y también reflexión, sería la segunda palabra. Reflexionar sobre lo que ha sido la evolución de una historia tan larga, una historia de más de un siglo, que empieza con la primera gramática del cine, cuando se empieza a hacer historia, a contar historia, en las salas de cine, donde durante muchos años hubo millones de personas que acudieron. El cine fue cambiando. Primero eran blanco y negro, mudo, después llegó el sonoro, después llegó el color, y después llegaron otros muchos inventos, hasta llegar a lo último, que claro son las películas, el 9H ese primero, y el DVD, y bueno, y el Blu-ray, que es ahora lo último que se ha lanzado. Hay quien ha dicho, a lo largo de estos más de 100 años, que en algún momento, que el cine estaba muriendo, que iba a morir, pero resulta que se ven cada vez más películas, con lo cual, el cine no va a morir nunca. Pero, en esta exposición, sí podemos ver algunas cosas que son muy llamativas. Por ejemplo, y no quiero ser muy extenso, porque claro, yo cuando hablo de esto, podría estar aquí tres horas, y no es plan, pero sí quiero llamar la atención sobre una serie de cuestiones. En primer lugar, lo que era la publicidad. Por un lado, había carteles, pero hay una cosa, que desde mi punto de vista, desapareció, y que era una maravilla, que eran las carteleras, los fotogramas. Llegábamos de jóvenes a los cines, y veíamos esos fotogramas, y ya eran la promesa, de algo que iba a ocurrir, de una maravilla, cuando traspasáramos la puerta, empezara la proyección. Esto se ponía en las puertas, y al principio, bueno, eran de cartón, bastante duro, era una cosa, verdaderamente, hecha con ciencia. Después, se empezó a hacer en un papel mucho más endeble, y al final, desapareció. De hecho, en ningún cine ya encontraréis carteleras, solamente quedan los afiches grandes. Pero otra cosa que ha desaparecido, y para mí, desde luego, es una pena, son los programas de mano. Esos programas de mano que se distribuían, ahí tenéis una inmensa colección, y que afortunadamente, pues bueno, hay gente que ha tenido la dicha de ir guardando cosas, que ha encontrado por ahí y tal, son algunos auténticas maravillas, y que nos recuerdan, precisamente, todas esas películas que vimos hace muchos años, y que algunas, pues bueno, están ya casi perdidas, o que casi nadie se acuerda, se acuerda ya de ella. No las daban a salir de visa de 12. Vaya, vaya. A salir de visa de 12 no las daban. Y después está, bueno, el tema de cómo las salas de cine han ido desapareciendo. Imaginad, en Pozo Blanco, pueblo, verdaderamente importante en cuanto a cine, hubo varios cines. Yo nada más conocí los dos últimos, en el año 81, que fue el cine San Juan y el moderno, y como cine club, pues el cine club Don Bosco, que era el que estaba funcionando en esa época. Pero imaginaros, por ejemplo, en cine club estaba el cine club Faro, que proyectaba en el Pósito, en lo que es ahora el Pósito, que habla nuevamente el cine. Si veis, por ejemplo, el cronista del Valle, en su segunda etapa, pues encontraréis montones de noticias sobre el cine club Faro, donde incluso, bueno, pues había un alcalde, don Luis García Tirado, muy aficionado al cine, donde se anunciaba que él iba a presentar la película. Si se presentaba la película y quién la iba a presentar, y don Luis estaba en muchas de esas presentaciones. Bueno, pues eso significa, entre estos cine club, esos cines, que Pozo Blanco fue un sitio donde hubo siempre mucha, mucha afición al cine. Ahora, bueno, pues nos queda un cine, que es el cine Pósito, que afortunadamente, bueno, pues estáis recuperados. Imaginaros cómo el negocio ha cambiado. Si trazamos una línea horizontal por la ciudad de Córdoba y miramos todo el norte de la provincia de Córdoba, solamente hay un cine que tenga programación todo el año, y es el cine Pósito de Pozo Blanco. Es decir, que realmente, cuando había salas en un montón de sitios, había en Peñarroy, en Dos Torres, muchísimos pueblos de la zona que todas han ido desapareciendo. Bueno, pues esto nos debe de servir fundamentalmente, y ya para terminar, para una cosa, para reflexionar, no solamente lo que el cine ha supuesto para nosotros, viendo todo este material magnífico. Yo, desde luego, me tiraría aquí tres tardes y no me oirían ni hablar, sobre todo, ciertas carpetas que hay por ahí donde hay una documentación verdaderamente maravillosa. Y ver cómo, a pesar de que los formatos han cambiado, incluso, bueno, ya ni tan siquiera las películas llegan en rollo. Aquí tenéis los antiguos rollos donde iban a montar las películas en el cine Pósito y ya no llegan con estos rollos de celuloide. Luego, los formatos han cambiado, pero sigue existiendo la necesidad de asistir a proyecciones, de ver películas, de que nos cuenten historias. Yo creo que el ser humano tiene siempre esa necesidad de que le cuenten historias. Y el cine ha sido el mejor medio, uno de los mejores para contar historias. Bueno, otro sería la literatura, que también me encanta, pero desde luego yo siempre he sido muy aficionado al cine y siempre me ha fascinado. Yo recordaré siempre la primera sesión a la que asistí hace muchos años, cuando se apagaron las luces y empezó la pantalla a reflejar imágenes que eran en movimiento y tal, pues bueno. Y eso no va a seguir existiendo, vamos a seguir teniendo esa necesidad, con lo cual, bueno, pues yo lo que quiero desear es feliz sesión de cine, agradecer a la Calzada del Barrio que haya tenido esta feliz idea, adelantándose a ese 125 aniversario que será en el año 2020. Y bueno, que esto os traiga a todos los mejores recuerdos de la infancia y de la juventud, cuando, bueno, el cine era ese rato para pasar a otras vidas, para acompañar o que otras vidas nos acompañaran. Muchísimas gracias. Pues, Serafín, en agradecimiento a todo lo que tú has colaborado con las otras, todo en tu vida, te damos este pequeño consejo. Muchas gracias. Un recuerdo nuestro. Bueno, muchísimas gracias. Yo esto ni me lo esperaba y, bueno, pues unas cosas tremendas, pero casi no tenéis... La verdad, muchísimas gracias a la Calzada del Barrio por esa generosidad de siempre, no de ahora, de siempre. Y, bueno, se pondrá en un lugar... Bueno, ya le tengo el lugar en mi despacho y va a estar puesto porque así, aunque nunca os he olvidado, pero os tendré más presente todavía. José Díaz Balos, ministro de Fomento, visitó el pasado viernes a los pedroches en concreto y en Ojosa del Duca aunque lo hizo como secretario de Organización del PSOE. Lo hizo acompañado del secretario general del PSOE Córdoba, Antonio Ruiz. Hemos recibido hoy la visita del señor ministro de Fomento. Le hemos agradecido tanto desde el Guadiato como desde los pedroches su presencia. Ha mostrado desde el primer momento no solo su generosidad, su gentileza, sino también ese acercamiento, esa cercanía que tiene con todos y cada uno de los problemas que se mantiene aquí en nuestros valles. Ha tomado nota y estoy convencido que en esa ilusión que tenemos cada uno de los vecinos y vecinas de Ojosa del Duque y de todos los pueblos del Valle del Guadiato y de los pedroches, pues se van a intentar de resolver cada uno de los problemas que le hemos planteado. Le hemos agradecido y le agradecemos públicamente su presencia aquí y naturalmente tiene las puertas abiertas y así se lo hemos comentado para que en otras ocasiones pueda visitarnos más tranquilamente y lógicamente poner sobre la mesa cada uno de los problemas que podamos tener. Bien, buenas tardes. Gracias por acudir a esta convocatoria en la que yo quiero agradecer también la presencia hoy aquí en la comarca de los pedroches y junto con la comarca del Guadiato de nuestro secretario de Organización Federal y nuestro ministro de Fomento. hemos tenido la oportunidad como decía el alcalde de Hinojosa como decía Matías de plantearle iniciativas que él ya conoce porque tengo que decir con absoluta sinceridad que durante el anterior gobierno del Partido Popular demandas que son estructurales fundamentales para esta provincia como la conversión de la Nacional 432 en autovía en la A81 durante siete años fueron absolutamente desoídas no nos tuvieron en cuenta ni siquiera nos recibieron a los alcaldes de las comarcas de las provincias a cuatro presidentes de las diputaciones de Granada Jaén Córdoba y Badajoz a los empresarios a los sindicatos que solicitábamos esa reunión con el entonces ministro de Fomento y nunca fuimos escuchados ni fuimos atendidos el ministro actual de Fomento estuvo en Córdoba hace dos meses es decir que al principio en los primeros meses del actual gobierno de Pedro Sánchez en la nación en España ya vino a Córdoba el ministro de Fomento ya le informamos de esa necesidad de la 432 la acogió y mientras que en siete años el PP lo único que hizo fue dejar caducar los informes de impacto ambiental todo el trabajo que se había hecho previo con gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero pues él retomó ese tema ya ha puesto en marcha pues todos los estudios previos y la verdad es que está realizando todos los pasos que se tienen que dar necesariamente para que esa infraestructura sea una realidad lo más pronto posible pero paso a paso dando todas las iniciativas necesarias para que como digo la conversión de la 432 empiece a andar después de siete años en los que el Partido Popular no hizo absolutamente nada ahora sí con esa sensibilidad nueva empieza a andar y sea una realidad lo más pronto posible y evidentemente salió la cuestión de la Nacional 432 que también ha sido llevada al Congreso y que por lo tanto hemos tenido oportunidad de informar de cómo ha estado este proyecto que efectivamente fue un proyecto abandonado por la anterior administración y que nosotros hemos recuperado pues con la aprobación con la adjudicación de un estudio informativo que en todo caso es perceptivo para cualquier proyecto constructivo que se pretenda abordar y estamos pendientes de ese estudio informativo que nos va a dar las alternativas de trazado también de los costes que cabe asignar y que en todo caso como digo es requisito necesario para poder elaborar un proyecto de obra hemos abordado en definitiva otros temas porque la idea era que los alcaldes de los pedroches pues me expusieron un poco la problemática que tienen y de hecho este compromiso salió de la reunión que tuvimos en la Diputación hace semanas porque evidentemente esta es una zona que tiene algunos problemas como muchas también del interior de España que tienen que ver con la despoblación y también pues con la falta de conexiones que no hace sino redundar en esta situación y evidentemente la actividad económica de estas comarcas pues necesita unas conexiones que permitan también que la propia producción económica tenga una salida y unas conexiones que los acerque pues a los centros de interés y en ese sentido está la 462 pero también la 33 la salida a Puerto Llano hemos hablado del AVE y de muchas otras consideraciones y otras que tienen que ver con la problemática general de los municipios como son las disponibilidades de los superávit las ayudas a la dependencia es decir tantas cuestiones que afectan como decía el presidente al mundo rural y que aquí alcanzan una dimensión significativa por lo tanto pues una toma de contacto con la problemática de esta zona y el apoyo como no a los compañeros y compañeras en esta campaña que ahora inicia los candidatos de ciudadanos al parlamento andaluz por la provincia de Córdoba Fran Carrillo candidato número uno y Emiliano Pozuelo candidato número tres estuvieron paseando por Villanova de Córdoba y Pozo Blanco imágenes que están ustedes viendo repartiendo publicidad electoral y consultando las peticiones de los vecinos y vecinas según señala Emiliano Pozuelo en sus redes sociales los ciudadanos demandan cambio y derrochan ilusión por un nuevo tiempo en Andalucía el club deportivo Pozo Blanco se desplazaba este domingo hasta San Juan del Puerto provincia de Huelva para enfrentarse al líder el atlético nubense sin embargo el mal estado del terreno de juego debido a las lluvias caídas en la zona de Huelva hacía inviable la celebración del partido que ha quedado aplazado para una próxima fecha esto nos comentaba el delegado del club Juan Fernández sobre la suspensión del encuentro bueno pues la expedición salió a las diez y media había todo planificado bien pero conforme íbamos llegando a Huelva las informaciones que nos llegaban eran que cada día estaba cayendo mucha agua y yo no quería comentar nada con el equipo técnico pero me imaginaba que conociendo cómo estaba el campo de Lidia Cristina y el partido suspendido mucho me temía que nos volviera a pasar nosotros exactamente igual ¿Cómo creo que has girado visita al terreno de juego con el trío arbitrar? ¿Cómo estaba? ¿Qué te han comentado ellos? Sí, Iván el señor colegiado que es una amistad de otros partidos pues me ha dicho que ahora vamos a ver el terreno de juego efectivamente hemos ido con el delegado de ellos y conmigo más el trío arbitrar hemos visto el terreno de juego y está impraticable sin calentar en el momento que te pongas a calentar pues eso es un patatar y ante las posibles lesiones o cualquier circunstancia que sea se ha decidido por unanimidad suspender el encuentro Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada Ya están disponibles las bases para participar en el mercado navideño La calzada del barrio nos regala una nueva exposición Continúan los actos de campaña electoral Suspendido el partido Atlético Nubense Pozo Blanco Ha sido todo por nuestra parte volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca Te pasen una feliz noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!